Tu hogar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición No mirándote mi amor te juro Que un dar por siempre nuestra unión Tu hogar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición No mirándote mi amor te juro Que un dar por siempre nuestra unión Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Hoy te demuestro Cuando te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Amor eterno Fue verte por primera vez Amor eterno Amor eterno Y estar así de mano en mano Amor eterno Amor eterno Y estar así de mano en mano Cuanto te quiero Amándote hasta mi final Amor eterno Hoy te prometo Amor eterno Adoro eterno Adoro eterno Adoro eterno Adoro eterno Y estar así de mano Amor eterno Amor eterno Hoy te demuestro Cuanto te quiero Amando Te hasta mi final Hoy te prometo, amor eterno Amando Te hasta mi final Amando Te hasta mi final